Y escuchen esto, el restaurante Curú, ubicado en Cuenca, está revolucionando la manera en cómo concebimos la alta cocina. Además de una experiencia diferente para el comensal que puede disfrutar de una deliciosa comida y estar rodeado de instrumentos religiosos de antaño. Nuestra reportera Laura Sánchez lo visitó. Curú es un restaurante cuencano que nace de la idea de fusionar la cocina ecuatoriana contemporánea y sus productos nativos, con técnicas ancestrales y modernas, en un espacio para conectar con lo de antaño, por lo que en su entorno mantiene detalles religiosos como cuadros de personajes bíblicos, candelabros y velas, debido a que se encuentra dentro del complejo patrimonial Todos Santos. Este restaurante se creó bajo la premisa de democratizar la alta cocina. Tenemos esta opción que es, digamos, el impacto social, el que está al alcance de todos, ¿no? Entonces es un precio económico, le damos la oportunidad a gente que tal vez no tiene tantos recursos, que pueda comer por lo menos una vez, con una mesa chévere, con mantel, servillita de tela, un servicio de comfort, food, fun dining, ¿no? Pues como tal. El restaurante se esfuerza por hacer que la alta gastronomía sea accesible para todos, rompiendo con la idea de que la excelencia culinaria debe ser costosa. Curú se posesiona como un lugar donde la belleza y el sabor se entrelazan en una propuesta culinaria para la comunidad cuencana. Precios como tal, de lunes a jueves nos manejamos el menú de mediodía, es un menú de cuatro tiempos, cinco dólares, y los dólares son de dos y media hasta las tres y media. Y los fines de semana, viernes y sábados, es un menú de cinco tiempos, ocho dólares, igualmente de dos y media a tres y media el cierre. No tienen un menú fijo, ya que todos los días varían la oferta gastronómica, abogando por la improvisación y creatividad de los chefs, para que las personas puedan disfrutar un plato fuera de lo común. No tenemos diagramado nada, la verdad, o sea, nosotros el día anterior salimos de aquí al restaurante y nos vamos a los mercados y vamos comprando y vamos eligiendo según lo que esté mejor, ¿no? Y al día siguiente llegamos, tal vez con una idea poco clara, pero no definida, en realidad es mucha improvisación. Curú es el espacio ideal para descubrir una experiencia culinaria que rinde homenaje al pasado de la ciudad mientras mira hacia un futuro de diversidad y exquisitez gastronómica.